¡Vamos! Y espero que sean muchísimos años más compartiendo esta pasión por los guerreros del Santos de la Donata de los Reyes. Buenas tardes, les habla su amigo Walter y Lorito Jiménez. Y en esta ocasión es para saludar y felicitar al Rincón del Santos, la vieja guardia, por sus cinco años de transmisión. Les mando un abrazo grande y bendiciones.